Música Tenemos el placer de recibir en nuestro segundo espacio estelar de hoy a la licenciada Mayra Jiménez, directora general de Banca Solidaria. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Y felicidades a ustedes en el día de hoy. Ah, verdad. Ah, verdad. Verdad, que ni habíamos hablado de eso. Sí, porque mi trabajo tiene mucho que ver con eso. Sí, muy bien. La solidaridad. Bueno, ustedes dan amor y dan crédito. Y damos crédito. Entonces, háblenos un poquito de ese amor y de ese crédito, de los programas de crédito. Bueno, Banca Solidaria es un programa que se inserta dentro de las políticas del gobierno que tiene que ver con apoyar los barrios y comunidades de menores ingresos, básicamente con un objetivo muy importante, mejorar el bienestar de esos barrios y a través de acciones integrales de financiamiento y asistencia técnica. Pero una de las características principales del programa es que fomentamos la solidaridad en los barrios a partir de un producto que es nuestro producto estrella, aunque tenemos otros tantos, que es el crédito solidario. Este crédito se compone que de dos a cinco personas se juntan, forman un grupo en un barrio, en una comunidad, y todos tienen un crédito individual, pero la responsabilidad es de todo. Tenemos el crédito también a una sola firma, que es cuando el microempresario ya ha pagado un crédito bien, el primero, pues el segundo crédito se da sin necesidad de garantía, solo con su palabra, por la puntualidad en el pago. Y ese ha sido un producto muy importante en la institución, porque se ha caracterizado, en términos generales, todos nuestros clientes, que en la actualidad nosotros hemos beneficiado más de 349 mil micros y pequeños empresarios en todo el territorio nacional, la puntualidad en el pago, la seriedad en el compromiso contraído, porque la tasa de morosidad de la institución es apenas, al día de hoy, de un 0.72%. ¿Y a cuánto hacían? Es decir, que más del 99% de nuestros clientes punten puntualmente en el pago de sus cuotas. Y el dato importante... Es decir, lo que usted está diciendo es una confirmación de algo que se le dice desde hace mucho tiempo, que los pobres pagan. Pagan y pagan bien. Son buenas pagas. Pero para que te paguen también es el hecho de que también tienes que acompañarlo en otras actividades dentro de su mundo empresarial, que no es necesariamente que tengan una necesidad de crédito. Hay que acompañarlo en su crecimiento. Por eso yo le decía que hay que darle su toque de amor a la vida en los barrios, porque sin ese toque de amor no estamos perdidos. ¿A cuánto asciende el monto que la Banca Solidaria ha prestado durante el año pasado? Bueno, el año pasado nosotros prestamos alrededor de 5 mil millones y beneficiamos alrededor de 100 mil micros y pequeños empresarios y empresarias. Por ejemplo, ya en este año nosotros hemos beneficiado más de 12 mil micros y pequeños empresarios con un promedio mensual de atención entre 9 mil 500 y 10 mil empresarios mensualmente. Pero algo que sea importante, que se destaque también dentro de lo que son las ejecutorias de la institución es algo que habla de buena gestión, de seriedad en el compromiso, desde que el gobierno se pueden impulsar proyectos importantes y que se trabajen con mucha seriedad, con mucha honradez. ¿Cuáles son los proyectos que más están financiando ustedes en los barrios? Bueno, nosotros financiamos todo tipo de actividad microempresarial. Tiene que ver, por ejemplo, desde una mujer, por ejemplo, que tiene una máquina en su casa y quiere echar para adelante, desarrollar un taller más importante, hasta un hombre que tenga un asunto de electricidad. Trabajamos con colmados, con salones de belleza, con panadería, con repostería. Y también un grupo que estamos fomentando ahora a través de un programa nuevo que se llama Mi Barrio Soy Yo, son los grupos que tienen tradición productiva en el barrio. Por ejemplo, nosotros encontramos un capotillo que tenemos muchos fabricantes de muebles, muchos fabricantes de calderos. Y un grupo, por ejemplo, en Los Guandules, que fabrica suapes. En Fantino tenemos muchos productores de queso. ¿Qué hacemos? Que formamos grupos con ese grupo de empresarios que tienen una actividad productiva común. Formamos una compañía y le buscamos también mercado. Y ese también ha sido un programa muy importante. Por ejemplo, los que están trabajando en el área de textiles. Nosotros le formamos grupos y a través de INAVIE, que desarrolla un programa muy importante de compra, pues ellos le suplen a INAVIE. Y le suplen no solo, no tenemos solamente, ya tenemos suplidores de uniformes, suplidores de mochila, suplidores de alimento, muchas panaderías que son suplidoras y también de zapatos ahora y de franelas y medias. Que sea un programa que es muy importante porque tiene mucho impacto en el tema de generación de empleo. Por ejemplo, en Simón Bolívar nosotros desarrollamos una empresa que la tenemos como una empresa ícono dentro de la institución. Porque de cero, dos hermanos que tenían una pequeña fábrica en la habitación de su casa. ¿Fabrica de qué? Una fábrica de mochilas y de cinturones y correa. Hoy en día son suplidores de INAVIE, de mochilas. Y tienen contratos de más de 32 millones de pesos. De cero. Entonces, una empresa que creció mucho, que dio el salto, pero a través de Banca Solidaria y INAVIE se le apoyó, se le formalizó, se le buscó mercado. Y hoy están en un proyecto de exportación a Puerto Rico de zapatos, porque también fabrican zapatos de elevadísima calidad. Emplean más de 100 personas en el barrio Simón Bolívar y la delincuencia ha bajado muchísimo. Entonces, ese proyecto lo estamos tratando de copiar en barrios como Capotillo, como Los Guandules, como decía, ahora mismo estamos trabajando con los fabricantes de... Entonces, una persona que ahora mismo nos está viendo en Capotillo, en Los Guandules, en Simón Bolívar, que quisiera repetir esa experiencia con el apoyo de ustedes, ¿qué debe hacer? Bueno, solamente tiene que contactar la sucursal más cercana que le queda, que es la que queda en el sector, en Sánchez Luperón, o llamarnos a nuestras oficinas, y no solamente de Capotillo, sino también... ¿De cualquier lugar? De cualquier lugar del país. Nosotros somos una institución muy cercana a la gente, tenemos más de 82 sucursales en todo el territorio nacional, la gente sabe cómo llegarnos, y todos estamos vivos en el barrio, yo soy la directora general y vivo en el barrio, es decir, somos banqueros de calle, no somos banqueros de oficinas. Entonces... Nos encuentran en el barrio, vamos al barrio. Banca Solidaria, ¿encuentran el número en la guía? Bueno, podemos encontrar la guía telefónica, lo pueden encontrar en nuestra página web, lo pueden encontrar en... ¿La página es...? La página es promipimebancasolidaria.gov.do Promipime, Banca Solidaria. Y tienen oficinas en distintos puntos del país también. Tenemos oficinas en todo el territorio nacional, en la actualidad tenemos 82, solamente aquí en Santo Domingo tenemos 27 oficinas, es decir, en el Gran Santo Domingo, y en muchas provincias, cuando los municipios tienen una alta densidad microempresarial, como en el caso, por ejemplo, de San Cristóbal, tenemos tres, en Santiago tenemos cuatro oficinas, ya en Cotuy tenemos dos, tenemos en el municipio Cabecera y tenemos en Fantino, en el este tenemos en todas las provincias, ahora vamos a aperturar en Miches y también en Sabana de la Mar. Estamos creciendo mucho todos los días, producto también de la alta demanda que tiene nuestro servicio. Y a propósito para este año... Pero yo quiero decirle un dato importante, que es de la institución, para que vean que desde el Estado también se hacen cosas buenas y con mucha honestidad. Banca Solidaria, nosotros iniciamos con un capital de 2 mil millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto es el capital de Banca Solidaria en la actualidad? 5 mil millones. Es decir, que Banca Solidaria, por su trabajo o su esfuerzo, ha más que duplicado el aporte del gobierno. Lo han duplicado y medio. Y hoy somos una institución autosuficiente que cubre sus costos operativos y además le pagamos una intermediación al Banco de Reserva, porque a través del Banco de Reserva es que nosotros hacemos los desembolsos de la institución. Los locales de Banca Solidaria, ahí no se maneja efectivo. Solo se manejan papeles y el efectivo se maneja a través del Banco de Reserva. Y le pagamos una intermediación al Banco, somos autosuficientes y más que hemos duplicado los aportes que ha hecho el gobierno a la institución. Y eso hay que destacar. ¿Banca Solidaria no necesita del presupuesto anualmente? Anualmente no lo necesita, pero nosotros estamos desarrollando proyectos nuevos y siempre, por ejemplo, el proyecto que le decía Uchi, el proyecto de Mi Barrio Soy Yo, que está enfocado a desarrollar los barrios a partir de tradiciones productivas que se generan en la comunidad. Los barrios están llenos de tradiciones productivas. Uno se va, por ejemplo, a Los Tres Brazos y en Los Tres Brazos uno encuentra cientos de fábricas de textiles. Entonces uno va al apoyo de... Ustedes tienen un local en Los Tres Brazos. Estamos ahora, vamos a abrir un local nuevo en Los Tres Brazos. Y el Estudantec no se lo vendió, ¿por qué ustedes lo tenían? No, nosotros no tenemos local, porque eso es... Estamos hablando. Nosotros vamos ahora a aperturar una sucursal en Los Tres Brazos, porque los servicios se están atendiendo desde la sucursal Los Mina, pero la alta demanda de los Tres Brazos nos obliga a abrir una sucursal más cercana. Bueno, sobran brazos ahí. Sobran brazos, sí. Sí, interesante este proyecto, este programa de la Banca Solidaria y ojalá que los pequeños, las pequeñas productoras en las comunidades y en los barrios puedan aprovechar estos recursos financieros. Y como usted decía, no solo recursos financieros, sino acompañamiento técnico que dan de la Banca Solidaria. Y también en este caso, y también apoyarlo en la búsqueda de mercado cuando son empresas con potencia. Exacto, interesantísimo. Muchísimas gracias. Y si usted es un dominicano, una dominicana que tiene deseo de echar para adelante, tiene en su cabeza un proyecto, una idea, comuníquese con Banca Solidaria, que esa puede ser la semilla que haga crecer un árbol de prosperidad para usted y su familia y para su barrio también. Interesante que promueven la asociación también. Y también un apoyo importante para la necesaria mejor redistribución del ingreso en la República Dominicana. Muchísimas gracias a la licenciada Mayra Jiménez, directora general de Banca Solidaria, a todos ustedes por acompañarnos. Y les invitamos a que mañana nueva vez a partir de las 6 de la mañana estén con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!